Yo necesito tu amor, tu amor sincero Y tú no me olvidarás, así lo espero No me vayas a olvidar, porque me muero Porque me muero, rata, porque me muero No me vayas a olvidar, porque me muero Porque me muero, rata, porque me muero Yo te adoro, mujer, y eres tía de loco Un cachito de amor, que me desespero Porque te adoro, mujer, y eres tía de loco Un cachito de amor, que me desespero No me vayas a olvidar, porque me muero Porque me muero, rata, porque me muero No me vayas a olvidar, porque me muero Porque me muero, rata, porque me muero A ti, a ti te quise, yo a ti te quiero Cariñito, 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 cariñito corazón Lata, porque me muero Pero que no me vayas a olvidar, lata, porque me muero A ti, a ti te quise, yo a ti te quiero Te quise, te quise, te quise, te quise Lata, porque me muero Cariño, 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 cariño Cariñito, cariñito, cariñito corazón Lata, porque me muero ¡Vámonos! 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 Suename, suename, suenito La boca del vuelo Cariño, 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 cariño Mira que muero La boca del vuelo Cariño, cariño, cariño En Venezuela yo aquí me quedo Como una mulata que me diga que soy un santonguero Cariño, 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 cariño Cariño, 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 cariño Cariño, cariño, cariño Cariño, 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 cariño Cariño, 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 cariño Cariño, 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 cariño Cariño, 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 cariño Cariño, 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 cariño ¡Suscríbete al canal! Le gusta el mambo y el verso de amor, juega de todo y es un campeón Con las mujeres es un picaflor y es muy querido en toda la región Y ya lo voy a decir, ya lo tengo que decir Y ahorita lo voy a decir, ya lo voy a decir Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir ¡Suscríbete al canal! Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo voy a decir Yo me vuelvo a cantar esta canción, porque yo me moriré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. , . , . , 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